Muy bienvenidos a YouTube, hoy es un nuevo vídeo de Kirby y la Tierra Olvidada, continuamos la aventura de Switch ¿Vale? Hemos hecho el primer capítulo que lo hicimos en un directo y vamos a continuar la aventura en este vídeo Cuando capturaron a los Wondle Dees, pensé que volvería a quedarme solo Pero entonces, apareciste tú Kirby, pusiste dos de un peño en rescatar a los demás y reconstruir esta ciudad Mil millones de gracias Kirby Vale, vamos a ver qué tenemos que podemos hacer Aquí nos piden 50, tenemos 34 Uy, ¿puedo caer? No Vale, pues en teoría deberíamos poder ir al mapa del mundo y avanzar Así que vamos a ello, a ese segundo mundo Eternidad costera No le he abandonado Vamos allá En la gana Oh, qué chulo Pues flotador Sandia A ver tres nueces Otro nuevo Ya, el dormilón Este poder es un poco, ¿eh? Sí, estoy viendo el cocodrilo, así que no lo estoy fijando en Este lo habíamos mejorado, ¿no? No, no, no me acuerdo nunca de ese transporte Tenía que haber mirado allí, a ver si había algo más No, rapán, no va bien Boss Let's do Vale, mejor escapar así Cuidado muy lejos, un poco Ahora No me voy de tan sobrado, ¿eh? Se me ha hecho pupeta Vamos Muere, como el martillo No me voy de tan sobrado Todos los platanitos porque tengo toda la vida Hay una escalera allí Vale Que son minikiris esos No son minikiris, son Son muy kirby Vamos a ver la escalera esta, a ver qué hay Eh, hay una monedota ahí Esa era 5, ¿no? Es que este juego luego será de repasar todo el rato las pantallas A ver qué tal de Javi, ¿no? Hay 3 estrellas Hay algo Oh Y las moneditas que necesitamos luego para los Para la máquina de bolas De las figuritas No, la caja con eso Las cerezas No me hable Uy, 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 que me petió, uy, tío, uy, tío, uy, tío, uy, tío No No Ah, voy a meter de abajo, ¿verdad? Gracias Hostia Alivio Uy, uy, tío por aquí dentro existen en el martillo vale vale, llevamos dos ya pero siguen que puerta central entra en la puerta que hay detrás al final o no una carerita una segurita Uff, no me voy a dar la vuelta ahí A ver, eso no hago nada No vendrá enemigo otra vez Ah, nos tenemos que encontrar una en la letra Que falta Completé el cartel iluminoso de la azotea Uy Ah, sí, se volvió a agarrar Ah, sí, se volvió a agarrar Hostia, desabracé el martillo Es que ahí tengo a hacer A lo segundo Wow Ah, no No puedo llegar Qué bestia Ya, podría haber tirado perfectamente por aquí Se rompe también No sé si me dan por finalizada la pantalla Ahí Sí Cuando coges los tres te dan su plaza la fase Bueno, pues había otra cosa ahí atrás Pero habrá que hacer segunda vuelta luego a las pantallas Vale, eso es una aldea Soy desde la estrella Portales de eso no hemos usado ninguno Probamos ruta martillo, a ver Objetivo 45 segundos Clavar las estacas Chau ¡Verdad! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Yo, no! ¡No! ¡No! ¡Es cheese! vale esta es fragmentada 45 segundos ¿en serio? ¿en 45 segundos se puede hacer esto? un sobrado ¿no? vale atajo limpio, la prueba de la espada un minuto 5 segundos pues ... 2 3 4 4 ... ... Joder, es que ¿Algún golpe? ¡Hostia! Esto no lo paso, ¿eh? No lo paso, con el toque que me queda no lo paso Buah, ¿qué dices? Vale, apuntito, estaba ahí la cosa que no, que si no, no Vale, ya tenemos dos estrellas de esas Vamos a mejorar algún traje Islotes cimentados ¡Al agua! La bola se ha caído, no puedo recuperarla Saluda a tres aves marinas ¿Y eso? Hay más cosas en pantalla Oh, no lo hago, ¿verdad? Saluda Ahora va a ir Hay que soltar, si no está todo el rato acumulando Pensé que era Apretar y ya está Vale Vamos a hacer primero Como abajo Va a hacer lo topo Vale Vale Ah, ¿qué puedo ir por debajo? Ah, ¿qué puedo ir por debajo? Ah, ¿qué puedo ir por debajo? Buah, hasta hay un montón de cosas Y así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un camino allí, otro camino aquí Vale Yo no llevo la corsión Yo no Vale, ahora como volvemos allí, tenemos que pasar a la isla, ¿no? No puedo salir del carril esto, vale, la estrellita nos va a llevar a la otra isla, hostia Había una isla allí con un wall, había uno al fondo, lo habéis visto, ¿no? Pues ya está, me va a faltar uno a ese, toma ¿Los toques esto? Vale Hey, hey, no, me he perdido el poder No, dios Me transformo en tubería Voy a rodar Queda un poco aplanado Voy a rodar el cuarto, el tercero era aquel de antes Hemos saltado, había la isla Fog, ¿no? No, pero esto Las seis están bien, ¿no? Nada hasta la isla del tesoro Que era esa de al fondo Voy a cañoncete También es nuevo, leyelo Creo que tengo como cincuenta Un pulguita de esta ya, ¿no? Cumbre cimentada Vale, siete de diez Está bien Más portales Hostia, una ola loca ¿Cómo va? Está bien, está bien Está bien Está bien Es que tu me gusta, es que te tengo que ir a todos Es que lo puedo hacer ¿Puedes? El poder Bueno, ahora aquí Vamos al lado Ya me ha saltado algo ahí Oh, la leche Isnerita Vale, donde estás si no lo salgas Oh, no Fatality Ah, me he dado el poder Ah, me he dado Tía, me queda por fuera Mira, vaya La taquilla se la rompe De aquí, eh Ah, me he dado el poder Vale, el primero de la fase Ya me pone que me salta uno Las estrellas están reenvenenadas Las estrellas tan fuertes esas Mejor no cogerlas antes de analizar las cosas Oh, no Ah, te voy a arrancar los carteles Un objetivo secundario Ah, no me hago daño, eh ¿Vale? Dos De 1228 monedas Tenemos para gastar ahora fuerte ahí en la máquina Vale Vale, el camino parece que es el de arriba Pero analicemos siempre Oh, el asco ¿Qué vamos a hacer? Oh, el asco ¿Qué vamos a cagar con uno? Tío Joder, qué malo soy con esto, tío ¿Qué vamos a cagar con uno? ¿Qué vamos a cagar con uno? ¿Qué vamos a cagar con uno? Sí No hay problema Esta puede ser la pantalla de muera Oh, había uno ahí Sonaba uno Y como palo ahí Estupiendo tal cual Esto parece a lo del Mario Cuando el dragón Vale, eso es para repetirlo Bueno, es un detalle que te diga en eso Aquí hay algo a la derecha ¿Qué me ha venido este? Oh Me dejó la sombrilla, eh Está guapo, por favor Vamos a dar solo cinco en esta Explorador Depurador de aguas rápidas Vale Otro arco Vamos a hacer los dos arcos esos No voy a mentir Él va a hacer la ruta de los pinchos Bueno, ahí hay que controlar Que no se te acabe el dash ese Cuando estás haciendo lo justo No se ve nada Malos enemigos Malos enemigos Hostia Vale Vale Para el objetivo aquí, con 25 30 Bueno Se puede hacer Hay que hacerlo sin entretenerse con los enemigos justo Y caer justo en En baldosa No en los pinchos Si pierdes en los pinchos ya Y lo estás recibiendo daño Por un tiempo Ruto de aladro 1-10 Contribuo Vamos a hacer los Pues este no vamos a hacer nada ya No, 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 no Aterrar uno, ¿no, este? No, 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 no No, 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 no Reaparece Hay una moneda secreta Hay una moneda 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 No entiendo Más Vale Sal Y esas paredes Hay otro Hay mucha cosa aquí No puedo saltar por eso No puedo saltar Ah, tengo que traerme la espera de aquella de allí Agarrame esta y me la voy a liar al final Vale, ahora vamos con ese hueco ese Se respawn ya todo el rato Voy a balizar pobrecilla Necesario totalmente La vida Prata de conserva Necesito la lata de conservas No, no lo hago yo Vale, miras ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dejo una monedita Luego no pasará Luego no pasará nada, ¿no? No hay que liberar a ese No podemos ir sin hacerle nada No podemos ir sin hacerle nada Tiene gran forma, ¿no? Ah, ya hay una base No hay que liberar a eso No podemos ir sin hacerle nada No podemos ir sin hacerle nada No podemos ir sin hacerle nada Vale No sale el boss al final Vamos al final Me queda 2 Oh Quiero ir coche Quiero ir fuego Las repes que se hacen No se No caigan en la estrella Necesito 19 Terrors tropical Los wadis te han ayudado a abrir el portón Y te cerraba el paso Ahora puedes hacer la fase y desafiar al jefe Que entró el tarif torrello Dos retos más No lo vamos a hacer Que ahora salimos Vamos a A la fase final Zarpazo No mira No se O sea Pues es un poco No se Que chulo No se No se No se Wow No se Es el mejor poder El que he cogido Se me ha dado Se me ha dado Me la he perdonado Oh no Oh no Hostia Hostia ¿Qué? ¿Qué? Hola A ver Se ha chetado Ahora ¿No? ¡Gracias! Pero no hace casi daño a hacer esto ahora, tío Lo hace un poco burro, ¿no? ¡Gracias! decirme que no, pero las estrellas no entiendo para qué sirven hostia, me confundí tengo un toque cagada no voy a cerrar unas raíces porque no sé si son raíces estas de que tocas algo del enemigo y te hacen daño encima de la boca nada ay, ay, ay ay, ay no, tío es que no había crecido un plano por ahí se puede decir que no no le quedaba nada pero bueno no, tío no, tío no, tío no, tío Ya te la agarré, ya te la agarré, ahi voy Ya le voy La cabezota Vale, el error es echarse para atrás y dejar tanto margen para que esta carrera La lagrimilla ahi Vale, plano de explorador Me hace en dos minutos 4x7 Volvemos a la aldea Y ahora podemos hacer algún edificio o algo Ostia, ya no, ya están hechos Pensé que tenía que desbloquearlos yo Correos, no Los 50 Waldys que has rescatado han arrimado el hombro para reconstruir la mensajería de Walddy Que utilice códigos de regalo para obtener premios Casa de Kirby Cafetería de Walddy Senta El postre, está ahí el cochecillo La cafetería también Voy a devolucionar Bomba, erizo, explorador 1 2 2 2 2 3 4 5 5 Os Veo 3 5 5 7 8 master de martillo y la de taladro y sueño, todo sueño no sé por qué sirve la verdad que montón de planos me has traído, vale, pero las herramientas de ser un periquete me pongo espalda ahí tiene mejora evolucionar 500 monedas oh, doble cuchilla vamos a explorar también y ahora nos van a sobrar tantas monedas como pensaba yo para la máquina uy, qué feo explorador ilustre no me gusta oh qué daño estoy lo he cargado vamos a la casilla no 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 todo no no ¿no? o cambiar con otros jugadores por si la pusieran eso. Bernardo, la ascendía no la tenía ya. ¿No se puede sacar un lote? ¿No se puede sacar un lote? ¿No se puede sacar un lote? ¡Ey! el mono, esta florzuda gorilundo. Vale, pues ya está. La relación, 61. Vale. ¡Gracias! 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 Cuatro becas ganas. Cualquiera está en los más listos video. Aquí vamos los comentarios. Me traigo hier year contract. Con todo tú hay otro equipo que me hiring. Te probé una buena f1, pero subí la f3, y doom tu y m details. Así sí, también tengo botón al artículo yterrorista. Tengo la vida entera Pero da igual De monedas Bueno pues lo dejamos aquí Con la barriga llena Kirby su amigo A su plena El segundo mundo Y veremos que nos depara en el tercero Está muy entretenido Y hacía falta un juego así En Switch ya Más tranquilete Y muy vistoso Como siempre en los juegos de Nintendo Espero os haya gustado este vídeo Si os olvidéis de darme like Si os olvidéis de suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video ¿Qué事 es? ¿Qué事 es? ¿Qué事 es? No